Es una noche de mucha ansiedad, típica noche cordobesa, loco, ¿qué pasa? No nos dejan hacer una noche de comas... Y que devuelvan los chicos, loco. Claro, loco. Era una noche de esas, de esas de mucha ansiedad, salí a dar una vuelta por esta fría ciudad. Aníbal a la luna llena, abajo está suciedad, sabía que terminaría, borracho en el castelar. Tomé todo lo que pude, ya no podía caminar. Entonces pintó una viola y me puse a cantar. Un momento de meditación. Síguido, nunca más. Ah, 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 ah Habría gran post control Alguien tiraba vasos Abajo, en el socaván Todo va, todo va No importa uno, carajo Tu querás tan peta, tu quita de agua, te rica, te desinfectarás No perderás mil litros, alturas revolucionas Político, mor político, mor político, mor político, político, je-je-je Político, mor político, mor político, político, je-je-je Vith uma Sedna e 400 anos Salve e danza e danza 활ant grave No Cer take-oh, seus不能 révis No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Buenas noches.